¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? DJ Rafa aquí para un episodio nuevo del Gemelo Malo Podcast, episodio número 5. Y vamos a empezar directito. Es 26 de diciembre, pues acabamos de pasar las fechas de Nochebuena y de Navidad, 24 y 25. Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que fue mi 24 y 25, mi Navidad. Es un día que pues lo tomé de descanso. Ahora sí que se cerraron todos los negocios, 24 y 25, todas las sucursales para descansar y poder estar con la familia. Que por lo general fue una Navidad o fue un año muy tradicional donde el 24 lo pasamos con la familia de mi papá, con mi abuelita materna y el 25 con la familia de mi mamá, mi abuelita materna. Entonces, la verdad fue algo muy tradicional, una celebración muy tranquila. El 24 pues fuimos a casa de mi abuelita y nos juntamos ahí pues básicamente lo que son tres familias o tres hermanos de por parte de mi papá. O sea, mi papá y otras dos hermanas con su familia y pues aparte pues nuestros primos, que son primos que están muy cercanos a la edad. Entonces, pues básicamente pues nos juntamos, fuimos a comprar una botellita de whisky, ahí estuvimos tomando a gusto, cotorreando con los primos, jugando uno, uno que otro juego de mesa. Este, antes éramos más en esa familia, pero pues ya saben, la típica tradicional familia mexicana que empiezan siendo muchos y luego todos empiezan a pelear por los terrenos de la abuelita, por esto, el otro, que tú me dijiste, que yo, que no sé qué. Entonces, sí, lamentablemente se ha reducido a que pues las navidades ahí en esta familia, pues somos este, pues somos poquitos, pero pues estamos los que somos y somos los que estamos. Entonces, pues la verdad, muy a gusto, muy a gusto y llegó un momento donde mi abuelita como que le entró esta, esta, ganas de regalar algo porque pues ya, es que ya todos estamos grandes. Ahora, antes pues era la emoción de ir al arbolito de navidad que pues este año yo creo que fue el primer año que no se puso arbolito de navidad en esa casa, en la casa de mi abuelita. Porque por lo general pues lo ponía mi abuelita o alguien le ayudaba, así, pero bueno, porque pues en realidad había regalos para poner abajo del árbol y pues yo creo que tristemente pues se ha perdido esa tradición, les digo, a lo mejor por la edad, porque pues este, ya son diferentes situaciones, entonces, pues sí, algo normal, pero creo que es muy bonito que a pesar de que no tenemos todo esto, no es un pretexto, no es un pretexto la navidad para juntarnos, este, nos reunimos y seguimos conviviendo, seguimos comiendo, seguimos pasándola bien. Entonces, les digo, mi abuelita en un momento pues dijo, ah, pues voy a empezar a regalar cosas que tengo ahí y tenía un mueble donde tenía, este, pues guardaba el licor, entonces tenía varias botellas de licor de diferentes tipos de licores, whisky, gin, este, vodka, entre otro tipo de licores y nos empezó a regalar a los nietos, ¿no? Sobre todo a los nietos, ¿quién toma whisky? No, pues mi hermano y yo tomamos este, whisky, es algo que nos gusta tomar, entonces no, pues ahí les van estas botellas, nos regaló una, un coleccionable de cuatro botellas del Johnny Walker que van desde las cuatro más, este, vamos a ponerle las cuatro más caras que creo que en ese momento era la Black Label como primera, luego era una Gold y luego una Platinum y luego terminaba con la, con la, ¿cómo se llama? la Blue, la Blue, Blue Label o no, no me acuerdo, el chiste es que eran las cuatro más, este, las cuatro más caras, ¿no? Entonces, pues no, pues ahí nos, también una de Buchanan's que tenía ahí, a mi papá le regaló la de, una de Smirnoff que tenía, otro primo por ahí, este, Brandy y así, ¿no? Pues nos empezó a regalar todo, todo el alcohol, o sea, terminamos saliendo con una bolsa de ocho, diez botellas, ¿no? Y ya la verdad que, pues, fue una noche muy tranquila, comimos súper bien, seguimos jugando, platicando y la verdad, pues, este, ahí acostumbramos a cenar temprano, entonces cenamos a las seis y prácticamente ya estamos de regreso cada quien en su casa a las doce, este, porque igual no es una familia tan alocada de que vamos a ponernos a, a pistear y así, todo eso, es como que más, más reservadón en ese sentido, sobre todo porque, pues, está mi, mi abuelita, ¿no? Y ya de ahí al día siguiente, el veinticinco, nos fuimos temprano a, a Tecate con la otra familia, llegamos también como a eso de las once, once y media, doce de, de mediodía, pues ya llegamos, ¡uh! yo iba por el menudo, ¡uf! no, riquísimo menudo, siempre me encanta, me encanta comer este, menudo, entonces llegamos al menudito a saludar a todos los tíos, primos, ahí es una familia mucho más grande, mi abuelita, este, pues, es familia que viene, pues, de ahí, de ahí mismo de Tecate, de Mexicali, de Guadalajara, este, de, a veces vienen familiares de Sonora, de Sinaloa, entonces, de repente, hay años que sí coinciden y somos más de veinte, treinta personas, ¿no? Pero igual, otra vez, este, acotorrear con los primos, un primo que venía de Veracruz, este, que está estudiando oftalmología, pues, que está allá, vino, está de vacaciones, ahí nos empezó a explicar un poquito, este, de lo que está haciendo y todo, y ahí por, por lo menos le pudo dar consejos a mi papá, porque nuestra hermana que vive en Durango, este, acaba de perder, como visión de un ojo y le van a hacer un trasplante de córnea, entonces, por ahí mi papá tenía algunas duditas y por lo menos, pues, le aclaró, este, ciertas cosas, ¿no? Y, pues, también es muy agradable ver a los, a mis sobrinos, a los hijos de mis primos, que ya hay, este, dos primos que ya tienen hijos y, pues, ya están de dos años, dos añitos, este, y otro recién nacido como de dos meses, entonces, pues, ya, por lo menos ahora, porque a mí me tocó verlos más seguidito un poquito cuando estaban todavía más chicos y, pues, no sabían, ya ahora por lo menos ya dicen, ah, ya es el, el tío Rafa o el tío Pedro, o sea, ya se empiezan a acordar de los nombres, ya empiezan a vernos, o sea, ya empiezan a darse cuenta, ay, se parecen, son gémelos, ¿no? Entonces, también estuvo muy padre la convivencia ahí y, pues, ahí sí, un poquito más estuvo la, la pisteadita, más, más llevaditos, más, este, en ese, en ese sentido nos, nos aventamos un partido de la, de la, los partidos de la NFL y, pues, igual, cotorreando, pasándola bien, poniendo tal y tanto, cumplimos que los ves una, dos, tres veces al año, entonces, estuvo, estuvo muy agradable, muy agradable y pensamos que nos íbamos a ir temprano, ¿no? Y nos terminamos yendo, yo creo que hasta las 10 de la noche, por ahí mi hermano dijo, ah, se sacrificó, dijo, yo le paro de pistear, yo me aviento la manejada, entonces, pues, ahí, este, él se pudo aventar la manejada y yo pude seguirle pisteando, nada así del otro mundo, pero, pues, me la pasé muy a gusto y, y, y estuvo muy buena la, la convivencia familiar, que, otra vez, pues, yo creo que lo más rescatable es que, pues, puedo ver a mis abuelitas, a mis tíos, a, a, a diferentes primos que de repente pasan, pasas tiempo sin verlos, entonces, yo creo que es de lo que más, más valoro en estas fechas de que puedes reunirte con, con gente que, que quieres mucho, ¿no? Pero bueno, así estuvo mi Navidad, les digo, una Navidad muy tranquila, este, no tan tradicional, no tan llena de estos momentos que de repente cuando hay muchos niños es de que los regalos, Santa Claus y eso, ¿no? Pero, pues, yo creo que los tiempos van cambiando y creo que lo más, lo más gratificante es estar con la familia y comer mucho, yo creo que la comida es algo esencial en la Navidad y esta Navidad, este año, fue algo que no pudo faltar como siempre.